Desde que se inició la construcción del Estadio Nacional, se tenía previsto que este inmueble albergara a todas las disciplinas deportivas de las diferentes federaciones en todo el país. Sin embargo, en esta fecha, solo tres se han acomodado debidamente en el Estadio Nacional. Para la inauguración en el 2011, se tenía previsto que 32 federaciones estuvieran ya instaladas. Sin embargo, año y medio después, solo tres federaciones se encuentran en el recinto nacional. Para que también van a ocupar un espacio, van a ir ingresando alrededor de una o dos por semana, para la próxima semana se tienen una o dos más, se van a albergar alrededor de 32 federaciones, algunas de representación nacional y otras no son de representación nacional. Actualmente solo se encuentran Federación Costarricense de Fútbol, Unión Nacional de Clubes de Fútbol, UNAFUT y también la Federación Costarricense de Motores. Entonces, por primera vez en la historia, va a estar el deporte nacional en una sola instalación, todo junto, todas las federaciones, el ICODER y en este caso también el Ministerio del Deporte que está hoy en día aquí. La intención es que se reúnan la mayoría de disciplinas deportivas en un solo lugar y así se podrá trabajar con mayor orden en pro del deporte costarricense. Se espera que para los próximos dos meses, todas las disciplinas y las diferentes federaciones se encuentren ya instaladas acá en el Estadio Nacional para que todos puedan trabajar. Sin embargo, también el Mundial Femenino es algo que acapara mucho la atención. Esto es un informe de Pablo Segura para Noticias UIA.